Música 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 Sí, ok Ya estamos de vuelta una vez más para agregar más en la música Después de haber servido los sagrados alimentos Proporcionados a los amigos organizadores Bien, gracias por el servicio prestado Tenemos una lista de peticiones acá de DC Nos complace con música Cumbia, ranchera y merengue De parte de la primera pareja Hasta la última pareja Los amigos cometeros Hoy en su último ensayo ya para la gran presentación El día de mañana Así que nos suplicamos a todos los señores Quienes han ahí ya pasado de copitas Por favor no intervenir a la pista de baile Ya que pues los muchachones Van a estar presentando lo mejor De las coreografías Y de los pasos y las figuras que hoy nos tienen preparado En esta hermosa hora de la noche Por supuesto, vamos a complacer Desde la primera hasta la última pareja Para que sigan disfrutando y gozando Así que con la invitación Para toda la gente hermosa que se encuentran ahí sentaditos A que se acerquen por acá en conjunto Para disfrutar y gozar Y a todos los que se encuentran ahí visualizándonos A través de la plataforma de producción Que hoy nos acompañan Que hoy nos acompañan El saludo superficial Maestros Ahora que sí Vamos a presentarle El ritmo de cumbia Por ahí nos piden esta canción Que con mucho gusto vamos a complacer Bienvenidos amigos bailadores Bienvenidos Queremos agradecer a los señores de la asociación Para facilitarles los sagrados alimentos Vamos a continuar Y de esta manera se inicia este Ensaño general Del comité que van a participar Para el día de mañana Maestro Ya mañana con trajes formales ¿Verdad? ¿Dónde están los comiteros? Que se vayan a esa bulla Eso me llega Imparables Arriba de cumbia Iniciamos entonces el ensayo General para esta noche especial Maestro Dice así El paso del gigante Y esto es Cumbia Matín Mirad A gozar Soy, soy gigante de guerra Soy, soy gigante de guerra Ningún hechizo logrará Y yo te dejo de amar Ninguna vida vencerá Sin que cada te venda Por ti Por ti Por ti Soy gigante de guerra Soy gigante de guerra Seguir gigante en verdad Ninguna chica logrará Si yo te dejo de amar Si Juana viene a vencerá Seguir gigante en verdad Por ti Por ti Por ti La uña va pareja, eh Ganchita, eh Manda una bachecita Vaya Ninguna chica logrará Si yo te dejo de amar Ninguna viene a vencerá Seguir gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Uy, uy, uy Muévanos, muévanos, muévanos Ay, uy, 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 uy También regresamos Disfrutamos y gozamos La placa No, 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 no Soy yo de grande de chicas Vamos a darle Uy Como tú lo sabes, bro Uy, 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 uy Y para hables Ay, ay Música La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Es que la cobra es venenosa y yo quiero hacerla calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Me gusta, me gusta Música La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Es que la cobra es venenosa y yo quiero hacerla calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Movimiento sensual Así A moverlo, a moverlo Así, así, así Me gusta La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Es que la cobra es venenosa y yo quiero hacerla calmar Le voy a tocar una copia y sé que la voy a cantar Ey, 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 ey Y ahora vamos a ir para la última parte de la noche linda del Chobino Vamos a ir Y llegó el trencito de Isabor Producción es Lo, 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 grande Producción es A ti te crees que siento que yo voy a llevar Diferente a ti, morena, vamos a acercer A ti te crees que siento que le voy a usar Porque si me necesito que le va a gustar Comia, 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 comia Sabor No, que ese palo se va a caer No, que ese palo se va a caer A ti te crees que siento que le voy a usar A ti te crees que siento que le voy a usar Porque si me necesito que le va a gustar Oye ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? La eco de Paisel Gay Y nene Música A ti te crees que siento que le voy a llevar A ti te crees que siento que le voy a usar Estilo nuestro La Riquitos Añor de Paisa en Venezuela A nivel internacional Ahí para los buenos paisanos Que se encuentran visualizándonos A través de Floriste Baby En vivo ¿Dice, maestro? Oye Contigo te vamos a ver esta vez Sabes que se ve que está bien Contigo te vamos a encontrar Tan bonito vamos a estar confiados Amor, amigas, amigas, amigas Amor Para Pochita Tienes una carita de alquil Muñeca preciosa Pero con el amor de tu risa Eres una preciosa Contigo es que yo estoy salto Y te beso en la boquita Me gusta besarte y dora Y decirte mamacita Y nos pasamos en la calle de Caleta Pasamos hace nueve meses Y digo la Navidad Que se quita de los reyes Te tengo de Navidad Tuvimos un cirinito Justo al año de calzado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un cirinito Justo al año de calzado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Si me voy Si me voy Si me voy Recuerdas que yo volveré Rey de Dios Rey de Dios Que por un poco tengas que volver Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Y nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Todas cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan bien feliz De empezar que algún día Este amor buena gata Pero por lo que te quiero Debes ser tan dichoso Que me vas a disfrutar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo chaparra de mi vida Que ella me quiero casar Contigo colota de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cachita de mi vida Que ella me quiero casar Y allá de mi cabello Y allá de mi cabello El alegre que yo voy, viajó para mi canto, los oprimidos pasos Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá Cuando me vaya para el valle, que se escondará de mí Cuando me vaya para el valle, que se escondará de mí Cuando yo solamente me tinaja, con el agua que me bebí Cuando yo solamente me tinaja, con el agua que me bebí Mi hijita linda, no te pongas a llorar, mi hijita linda, no te pongas a llorar Mi hijita linda, no te pongas a llorar, mi hijita linda, no te pongas a llorar Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Pero como será no sé, a quien le preguntaré Como será no sé, a quien le preguntaré Será chapata, será granota, como será no sé Será cachita, la pelirroga, como será no sé Será colota, será poqueta, como será no sé Será chinita, será peyota, como será no sé Pero como será no sé, pero yo yo la quiero así Que bailen copia, que mueven bote y la cintura y la pelote Que bailen copia, que mueven bote y la cintura y la pelote Oye mami, y somos nosotros los impadales Ok mis amigos, vamos a seguir complaciendo a alguien con más de la buena música Con más cumbia, ahí para las parejitas del convite por supuesto Saluditos cordiales ahí para la asociación de 7 y 8 de marzo Gracias por la invitación Así es como vamos a continuar nosotros en esta hora de la noche Bienvenidos y a gozar, a pasársela bonito ¿Qué son? Para pao, para pao, para pa 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 ti ¿Qué son? ¿Qué son? A la esbemodilla Y peda, a pasarte ahí Y guipa guipa ¡Vamos! Y donde salen el convite con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Vamos a divertir Vamos a disfrutar Vamos a divertir Vamos a divertir Vamos a divertir Que se quiere divertir Vamos a divertir o vamos a libertar Ahora vamos ¡Vamos! 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 Vamos a divertir Sí Vamos a disfrutar ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a divertir ¡Vamos! Vamos a divertir ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a disfrutar ¿Quién se quiere divertir? Vamos repetir, vamos a libertar ¡Ahora! ¡Ayudad, ayudad! ¡Alejame, Daniel! ¡A sudar, a sudar! ¡Ajá! ¡Ahí lo vas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, el aplauso, el aplauso, el aplauso bonito! A los grandes amigos bailadores aquí en la pista, por supuesto, en su último ensayo. También quiero saludar a los grandes amigos que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos. Saludos para la Asociación 30 de Negro, Cacerío Panaranjo, Cristo Negro de Esquipula, Presidente Cirilo Zarate Real, dedicado en Los Ángeles, California. Debe una información ahí para las parejas quienes se encuentran ahí bailando. También nos hicieran el gran favor de abrir campo, ya que los amigos quienes hoy participan en el convite, pues ellos necesitan un amplio espacio. Y ya se viene el gran baile social después de la presentación de ellos en el último ensayo. En una hora más, dicen, ya después ya se viene el gran baile. Así que ellos necesitan solicitar más de las coreografías, por supuesto, que hoy nos tienen preparados para la gran presentación el día de mañana. Así que les suplicamos a todas las parejitas a que abran espacio para que puedan bailar y delitar los amigos quienes van a participar en el convite. Maestro. Y nosotros el 30 de enero nos vamos a las ventanas de Cabricán. Allá estaremos, ¿verdad que sí, maestro? 30 de enero. Cristo de Esquipulas, allá en las ventanas de Cabricán. Y a Manuel Ramírez también nos invita a la... nos hace la invitación. Arriba Rancheritas, los amigos del convite. Rancheritas, claro que sí. Viene el número 20, maestro. Dice así. Casi catorce años sin ir a mi tierra. Que no le nací. Está todo cambiado. Le ruego a mi Dios no se olvide de mí. Se murió mi padre. Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Cuidado, gordito. Cuidado. Y yo sin poder ir. Porque falta el baile mañana. Y yo sin poder ir. Luchita. Trabajé, 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 tengo muchos días que no viven sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo. Aquel que no ha visto una camioneta de mi nación. Con la deportación. Con la deportación. De botitas y sombreros me miran seguido por el bigway. Cartinero, cocineros, igual me la rinco y nada a mis ways. A mí me miren pa' abajo la cara levanto y me dan lo que esconde. Como que yo soy amigo, también soy tu hermano. Y soy chapiga hasta el norte. Los reyes de la rancherita. Y soy chapiga hasta el norte. Y que un rismo están lejos de los hielos que vivimos. Y todo pasa a ir adelante. Ay, no lo lo lo. Si no son vivientes, de y los ojos. Ay, no lo 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 lo. Todo un día por sorpresa le dije a mi padre. La vida ha sentido viajar hacia el norte Se estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderla ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas o me dejes solo Y yo estoy muy viejo tal vez cuando vuelva Que el barco de tierra me vas a contar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo hablan llorando Ay, acuento a su persiga Dicen que la había rezado Para que a mi bien me fuera Y que pedía a los cielos Para que yo pronto volviera Oye, paisano ¿Qué pasó, paisano? Y no te olvides de tu tierra Y las cosas feas que esperan por ti Muchas gracias, paisano Solo deseo a mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo hablan llorando Cuenta que lo hablan llorando Ay, acuento a su persiga Dicen que lo hablan rezado Para que a mi bien me fuera Y que pelea a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y que me lo hablan Y que me lo hablan Y que me lo hablan Y se fueron las sienes enero Y llegaron las flores de mayo Ay, que me lo hablan Y que me lo hablan Arriba Chacahuay, señores Asociación 8 de Marzo Eso Para viva Aníbal Salucita de la buena y papá Si ha llegado el momento Llanita del agua de hablar Si me dirá Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Dime, mira Al principio dijiste Que ya se viviera Nací Descenderá Y la vida La virgen Y luego El casado Sería Lo primero Y así fui Yo nací Vecino Y llegaron Las flores de mayo Ya lo vi Si me ha aguantado Lo mayo Y mi amargo Me lo cayó Adiós Adiós Canchita de la alma Ay, ay, ay Al principio dijiste Que ya se viviera Que ya se viviera Las diez Descenderá Y la vida La virgen Y luego El casado Sería Lo primero Ya se viviera Ya se viviera Las hieles Enero Y llegaron Las flores de mayo Que ya se viviera Que ya se viviera Y me ha aguantado Lo mayor Y mi amargo De dolor Me lo cayó Adiós Adiós Canchita de la alma Adiós Canchita Los reggae De la racherita La rachita La rubia Canchita de mi vida Seguimos, seguimos Compreciendo con más De las rancheritas En esta hora de la noche Para que siga bailando Ahí en la pista de baile Por supuesto Ya que mañana Estarán haciendo Su gran presentación Los amigos del convite Saludos ahí A la familia Mejía Chacán A los grandes amigos De Ichumchán Saludos ahí Para mi compadre Ángel Mejía También ahí Para Fidel Mejía Recordando ahí A Don Finado Francisco Mejía También El saludo coreano A los grandes amigos De Rancho de Texas Saludos ahí Vamos a seguir Compartiendo con más ¡Sigue! La racherita De aquí 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 ¡La riquitosa! La número ¡Uno! La primera, compadre La primera, compañera La primera, romero, romero Saludos Para la chica riquitosa Para esperar a la gente Para tomar la viva La primera, la primera Grabé la pica De un magueso Unido en mí Y yo entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Pa' que estuvimos enamorados Con mi mamá fuiste que buscó la amiga La más bonita, la más en cuenta Hasta dijiste que también lavara Los corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada ha sido que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro hirio las vengan a hablar Y ya está cerrada con tres canales Y ya está cerrada con tres canales Porque tus padres están celosos Y tienes miedo que yo te quiera Ande, pisa, quizá no es encerrada Y ya está cerrada con tres canales Y ya está cerrada con tres canales Mira la puerta, mis cien canales Van a poder a mí detenerle Pero la puerta no está culpable Y ya está cerrada con tres canales Y ya está cerrada con tres canales Y ya está cerrada con tres canales Tú a mí me quieres que yo te quiero La puerta negra sale soplanda Los reyes de la rancherita Los reyes de la rancherita Y ahora están y compiten con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano ¡Qué bonito! Chumini, allá en la ciudad capital Eso, de padre de familia Zalán Ahí estábamos, esa chumina está buena ¡Muy! ¡Ey! ¡Pero vamos a ir a la familia Mequina, Chacán! ¡Talucita, los padres! ¡Se vengan de Chumchá! ¡Al famoso Dere! ¡Ayúdame a Ori! ¡Aquí te las ranchanitas, compa! ¡Siempre nos pides! ¡Eso! ¡Se vengan de la familia Mequina, Chacán! ¡Se vengan de Panamá! ¡Se vengan de Panamá! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Qué tiernazo mi coche, que limita mi agonía! ¡Qué triste vida mía, vivir pensando en ti! Llegó el bautizo Eso, ya están bautizados los muchachos del convite Para que mañana no vayan a tomar, señor querido, una vez hoy ¿Los están bendiciendo? Sí, los están bendiciendo de parte de Aníbal Cayó la bendición O los están saturando Eso, ya muchaca Eso Vamos a cambiar un poquito de ritmo, un poquito de sabor Que le voy a entre la mano a los amigos conviteros Perdón Ah, por favor a las parejas que se encuentran ahí Un poquito más de espacio, dicen, ¿sí? Aquí tenemos espacio, señores, vénganse por acá Aquí pueden bailar ustedes De parte del convite, por favor, necesitan espacio Exacto No queremos que interrumpan la pista, por favor, señores Aquí hay espacio, señores Aquí pueden bailar, no hay problema ¿Ok? Necesitamos espacio ahí para los amigos del convite Así que por favor, ya se viene Ya se viene, ya se viene, ya se viene, ya se viene En el buen baile social Ya nomás Un par de rolitas y se van a ir a dormir Un buen bañazo y mañana a presentarse Arriba la mano a los corazones merengueros ¿Dónde están los corazones merengueros? Arriba la mano a los amigos del convite Arriba la mano Ya se cansaron Eso Vamos a ir a ir a ir a ir a la mano Compraciendo y sí No hay que caminar Que calor es resina Que calor, que calor Es imposible de aguantar Que calor, que calor Una ropa llega a molestar Que calor, que calor Lo lindo debes armar Que calor, que calor Cuanto quiero yo tomar Y con los sueños caminar ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que calor, que calor Es imposible de aguantar Que calor, que calor Una ropa llega a molestar Que calor, que calor Lo lindo debes armar Que calor, que calor Tu cuento quiero yo tomar Y con los sueños caminar Que calor, que calor Tu cuento quiero yo tomar Y con los sueños caminar Que calor, que calor Tu cuento quiero yo tomar Y con los sueños caminar Música Música Escalar a la ciudad, que calor, que calor Es imposible de aguantar, que calor, que calor Esa ropa llega a molestar, que calor, que calor Y un lindo de besar y para, que calor, que calor Cuando quiera yo tomar, y por las playas a mirar Que calor, que calor Cuando quiera yo tomar, y por las playas a mirar Que calor, que calor Cuando quiera yo tomar, y por las playas a mirar Música Por favor mis amigos, a las playas que se encuentran ahí bailando Dejar espacio, por favor Música Para los señores coordinadores ahí, en el evento Subicamos ahí la cruz El orden, para los que están bailando, por favor A los coordinadores El evento, por favor ahí Poner orden allá en la pista, los que me compiten Que hay que bailar Y los que no están calzados con la mano arriba Con la mano arriba, a ver Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Que bonito, que bonito Una vez más ahí suplicamos a los coordinadores A poner orden por acá Ya que perdieron unos amigos Basadas de compas Interrumpen la coreografía de los amigos bailadores Ahí los amigos coordinadores Ahí les suplicamos La comprensión a poner orden acá Jajaja Para el amigo Aníbal Eso, el más activo Ahí Para los hermanos real Saludos Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas Yo quiero que me digas Que me quieres Que mi amor, por mí te vienes Que tú seas para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas Yo quiero que me digas Que me quieres Que me amas Por ti Te vienes Que tú seas para mí Me cansé de escribir Mi botón y estará Tratando de que te me deje de ignorar Me hago ser mi cogen Y vamos a ver Mírate que cosa Que tú también es un like Agotar mis cielos Y vivo por Facebook Manevaría solo Si tú dices amistad Parece que estás Tocando blando Porque tú no me contigas Porque me quieres Porque me quieres Porque mi vida Es todo lo que quiero Lo que yo quiero Es que me odies Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas Sí Yo quiero que me digas Que me quieres Que me amas Por ti Por ti Te vienes Que te vienes Que te vienes Que te vienes online Yo quiero que me digas Sí Yo quiero que me digas Que me quieres Que me amas Por ti Te vienes Que tú seas para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas Yo quiero que me digas Báinalo Se lo des a tu Báinalo Se lo des a tu Yo quiero que me des un like Imagina Yo quiero que me digas Sí Hoy voy a hablar De noche Y soy el objetivo Que te vienes Cuando hoy Que puede hablar de ti Yo quiero que me des un like Mamita Yo quiero que me digas Sí Te dije Que siempre te voy a amar Ojalá no gritará Lo todo No puedo brincar Y ya se va a ir a mirar Te vienes Te vienes Y los Y los Tú mi rey Y no es solo tú Con la pata arriba Con la pata arriba Con la pata arriba Con la mano, con la mano arriba, con la mano 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 arriba Los bonitos, continuamos ahí con esa manera Los amigos de Rancho de Texas Saludos ahí, con placer a los amigos Bailadores, venga Eso dice si Un poquito Un poquito Un poquito tres Un poquito tres Soy Se todo a llevar Aló Emi Amás Suéltame Esa mujer Suéltame Que no me dejan Vené a bailar Me a divertirme Con mis amigos No sé qué hacer Ay suéltame A suéltame Voy a llamar, la policía A alguien le gusta, a alguien le gusta que te tenga amarrado A alguien le gusta, a alguien le gusta que te tenga amarrado Hasta allá en Madrid, España Vamos a la vez, vamos con Pechuga Vamos a la para la Tayana Vamos a ir para Flory Suéltame, suéltame, suéltame Y no me dejan, suéltame, suéltame Nadie me a irme, suéltame, con mis amigos Suéltame, suéltame, suéltame Voy a llamar, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame A alguien le gusta, a alguien le gusta que te tengan amarrado A alguien le gusta, a alguien le gusta que te tengan amarrado Se encanta, se encanta Que me tengas amarrado Venme que baile la gordita Eso, vamos gordita Eso, y yo baila ¿Qué pasa, güey? Ok, 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 ok Suéltame, señora, señorita Suéltame, suéltame 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 La famosa pechuga El señor de España ¡Sí! ¡Aleva la mano arriba, señores! ¡Leváneme la mano! ¿Dónde son los bailones? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Señores, gracias por estar acá! Una noche inolvidable, la primera noche de fiesta Acá en Chacahuech Gritados todos para el día de la mañana, será el día principal Habrá de todo, señores ¡Vamos con esto! ¿Qué le pasa ahí? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? 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 Lo que está pasando es que el moreno está borracho Lo que está pasando, que el moreno está borracho ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa aquí? ¿Lo que está pasando, que el moreno está borracho? ¡Adiós! ¡Vengan los aplausos, señores! ¡Vengan fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos a mis amigos bailadores! Esto fue el ensayo general, señores. Ahí los amigos bailadores se van a tomar el descanso. Y por supuesto, invitarles para el día de mañana, que será la presentación oficial, por supuesto, de este gran convite. Estará buenísimo, señores. Ahí vamos a ver ahí trajes de estreno para el día de mañana. Acá nosotros nos vamos a quedar acompañándole con la música. Para eso nos piden, ahí el mix de caminantes para uno de los coordinadores ahí de la asociación del 7 y 8 de marzo. Que de esa manera rinde homenaje al miraroso señor de Esquipulas. Así que todos sean bienvenidos a los amigos de Rancho de Texas, amigos de Panimá, de Panaranjo, de Loma Linda, de acá de Chacahua. Y por supuesto, gracias por acompañarnos y sigan invitados a que pasen a la pista. Hoy sí, la pista está libre para todos. Así que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo invitado a que pasen a la pista. ¡Hey! A Mariel de Naño vine a ver, a proponerle todo mi querer. Desde que quiero ser tu marido, porque te adoro, grita mujer. Ella me dijo, te aceptaré, ya te soñaba mi corazón. Y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor. Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón. Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena, María, María Linda Morena. Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labas rojos. Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos. Ven a mis ratos, linda morena, disfrutemos de nuestro amor. Y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor. Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé. Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre haré. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! Ya te fuiste, me dejaste, sin el calor de tu amor. Ya te has dejado solo y triste, que amarga, que es ilusión. Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás. Solo que darán recuerdos, de lo que fue nuestro amor. Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener. Aquí te estaré, aquí te estaré, por si quisieras volver. Amor. 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 Ahí, ahí, yo no sé por qué será que el pasaje vende a tu casa Y yo no sé lo que me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor Ahí, 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 yo no sé por qué será que el deber de abrirte en mí No encuentro ni qué decir, solo debo adivinar Si mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo una oportunidad, estar contigo y por ti divisar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no te puedo, mi amor, declarar, si no lo hago, me anujacirás Ahí, 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 yo no sé por qué será que el pasaje vende a tu casa Si yo no sé lo que me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor Ahí, 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 yo no sé por qué será que el deber de abrirte a mí No encuentro ni qué decir, solo debo adivinar Y no te puedo, mi amor, declarar, si no lo hago, me anujacirás Y no te puedo, mi amor, declarar, si no lo hago, me anujacirás Felicidades Felicidades Para que todos lo disfruten Para los señores coordinadores A los socios De la asociación del 7 y 8 De marzo Eso Para Para Santiago Os Real Eso Para los amigos ahí Congresando con esto Para Felipe Para Santiago Os Real No necesito No necesito No necesito Nadie se puede Quedar de todo Por este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Por este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar parado Quedar de todo Quedar de ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hasta la hora de la Candelaria, ustedes! ¡Ey! 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 ¡Hasta más de los gachitos! Por ese ritmo se me vi todo, nadie se pide quedar tritado Por ese ritmo se me vi todo, nadie se pide quedar parado No iba sin todos, no iba sin todos, no iba sin todos, que me mueva en los brazos No iba sin todos, no iba sin todos, no iba sin todos, que me mueva en los brazos Por ese ritmo se me vi todo, nadie se pide quedar tritado Por ese ritmo se me vi todo, nadie se pide quedar parado Bailamos con el toca, bailemos con el toca, bailemos con el toca, 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 tocanazo Música Llegó, llegó, llegó La chona, la chona, la chona Llegó la chona el juzgado de familia Pero lo que está marinando es la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba La grande santa Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se canse con ella Ya no va a la baile si se compra una botella Ya no va a la baile si se compra una botella Saraca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la miran y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona nadie se puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Para la quebradita, para la quebradita Y la Chona se mueve, a mí lo que le doy bien Y la baile todo, no lo ven en su tronje ¡Ajá! 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 ¡Fui! ¡A! ¡Fui! ¡A! ¡Brenadito, brincadito, brincadito! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui, amigo! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Vamos real! ¡Sanado a los ejércitos amigos! ¡Venga! ¡Este no es la bota que dice! ¡La botan! La bota, la bota La bota, la bota Quítenme a la bota, vuélvanela a poner No mordes lo que pase, hay que mover los pies Quítenme a la bota, vuélvanela a poner No mordes lo que pase, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Si te ríe la bota, vuelvas a la colir No importa lo que pase, hay que mover los pies Si te ríe la bota, vuelvas a la colir No importa lo que pase, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Aquí está! 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 La nota, dale con flor Ya lo sabía ¡Qué nota! Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere ¡Hey! ¡Hey! Sigo bailando señores Me levantan las manos Los que están contentos en esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!